Este domingo a las 16 en una salud con bienestar, buceo inclusivo. Alejandro es un exitoso atleta en silla de ruedas. A tantas medallas le suma otro logro, su bautismo de buceo. Lo acompañamos en una aventura con significado profundo. Además, arte sin barreras. La música es salud y lo vamos a demostrar disfrutando de una increíble banda sinfónica de ciegos. Presenta Guillermo Lobo, con bienestar. Domingo, 16 horas por TN.